Vamos a otras materias ya que la Armada está realizando un llamado a los turistas al autocuidado debido a la presencia de fuertes marejadas en todo nuestro litoral central las cuales se van a manifestar hasta el próximo sábado 18 de julio. Los detalles con nuestro colega Álvaro Espinosa. Buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Efectivamente durante estos días la Armada de Chile ha anunciado la presencia de marejadas en todo el borde costero de la zona central del territorio nacional. Y esto obviamente sin duda que es atingente particularmente con las medidas que deben adoptar particularmente los turistas que han llegado no masivamente pero sí en gran número a nuestro litoral central. Muchos de ellos tienen o tienden a visitar los diferentes bordes costeros, a hacer paseos por el sector de roqueríos y es justamente lo que deben tener bastante cuidado. Evitar acercarse a los lugares de rompiente, evitar sacarse fotografías en los roqueríos y evitar también paseos por el borde de la playa. Esto podría traer consigo más de alguna consecuencia. Conversamos con algunas personas, algunos turistas que están acá en la comuna de San Antonio, particularmente amigos de la capital, quienes están algo informados respecto de este tema y adoptan algunas medidas para evitar someterse a riesgos. ¿Usted conoce el fenómeno de las marejadas en la costa? No, en realidad. ¿No tiene idea? No, más ante aquí en aquel por los porotos nosotros. ¿Y sabe que es peligroso? Sí, sí, por las olas que llegan a la orilla. ¿Y qué medidas adopta usted ante una presencia de manejadas? No acercarse a la orilla, tratar de evitar ponerse en estos lugares donde no están habilitados para la orilla. Manejadas significa que vamos a tener fuerte oleaje. ¿Eso a qué te llama? No sé, alejarme yo creo. ¿Qué medidas adopta cuando hay...? O sea, no acercarse de todas maneras, porque uno se acerca y corre el riesgo, aparte que queda ahí todo mojado. No acercarse a la orilla, tener mucha precaución ahí con el tema de la ola. O sea, alejarse lo más posible, no ponerse a sacar fotos ahí, lo que todos habíamos visto, todo lo que ha pasado a través del tiempo, digamos. Y la gente que se ha llevado al mar por lamentablemente sacarse fotos y lamentablemente ha venido una ola y se lo ha llevado. Ahí teníamos la reacción entonces de los turistas quienes han llegado hasta nuestro litoral central y que afortunadamente comprobamos, están bastante informados respecto de esta situación que se vive en el borde costero y que se va a prolongar hasta el próximo día sábado. Día sábado en el que también se van a manifestar algunas precipitaciones en nuestro litoral central, así como también en la zona central del territorio. Conversamos con Mauricio Concha, subteniente de la Armada de la Gobernación Marítima de San Antonio, quien entregó recomendaciones justamente ante la presencia de este fenómeno aquí en nuestro litoral central. Tenemos un aviso especial de marejada vigente hasta el día sábado 18, el cual se presentará con rompientes en el borde costero, por lo que se insta a la comunidad a respetar las medidas de seguridad, a no circular por sectores rocosos, playas no habilitadas y cualquier actividad deportiva náutica solicitar autorización a la autoridad marítima local. El llamado entonces es a la comunidad a evitar acercarse al borde costero, evitar sacarse fotografías, particularmente los roqueríos. Esto puede significar que de un momento a otro alguna ola podría afectarles y de esta manera verse en medio de una emergencia. El 137 de la Armada de Chile está absolutamente alerta ante cualquier situación de esta naturaleza y ante cualquier avistamiento de una emergencia. Obviamente los ciudadanos pueden llamar a este teléfono en forma absolutamente responsable. Con esta información, que obviamente vamos a estar replicando en nuestras próximas ediciones, nos vamos a los estudios. Buenas tardes.